El socavón se hizo el 15 de octubre, nosotros rápidamente le pedimos a la empresa que está haciendo el acceso al tercer puente, que fue la empresa que construyó la rama, que la reparara, como era un evento fortuito, se pagaba por fuera de la obra, pero bueno, la empresa en ese momento, los primeros días de noviembre, paró la obra por una cuestión de falta de pagos de hacía varios meses. Entonces tuvimos que salir a hacer una licitación de esta pequeña obra y bueno, eso tardó, nos llevó todo este tiempo y se firmó el contrato a mediados de diciembre, justo previo a la fiesta. Así que se concesó con la empresa de empezar ahora el día 6 de enero y con la idea de terminarlo dentro de los 30 días. Esta empresa que ganó esta compulsa se llama Omega SRL y no tiene nada que ver con la que está haciendo los accesos al tercer puente y los rulos famosos de acceso a la ciudad. Esa obra básicamente está parada y esta es otra empresa que va a reparar ese socavón según las pautas de un nuevo contrato. Ahí pasaba un caño de cloacas, del lado de la ciudad de Noquena hay un pozo de bombeo cloacal de Lepas que manda el líquido cloacal a una planta de tratamiento del parque industrial y cruza por el cañadón de las cabras, ese caño se rompió y el líquido cloacal que se siguió bombeando deterioró el terraplén y se produjo el socavón.